el reto que estoy haciendo que se llama amo mi cuerpo el hashtag para obtener más información en ese reto pueden ver el vídeo que tengo abajo en la caja de información y suscríbete porque tengo nuevos vídeos cada semana vamos a empezar el primer ejercicio vamos a poner eso aquí en el piso las dos manos van a estar en el piso y vamos a levantar la pierna hasta arriba y hasta abajo vamos a hacer esto 30 veces antes de cambiar la pierna para arriba y para abajo acuérdense que quieren usar toda esa fuerza de acá atrás de esta pierna y quieren poner la rodilla de enfrente no debe de pasar esos pies ok si se miran así no estamos bien ok para arriba y para abajo concentrándose en esas metas también concentrándose en cómo nos vamos a amar nuestro cuerpo respirando profundo vamos vamos a llegar a 30 antes de cambiar la pierna van a sentir esos puestos cuáles se quemando mucho también quiero que mantengan los glúteos bien apretados cuando suban cada vez vamos respira en profundo ya debe de empezar a quemar ahora vamos a cambiar la pierna eso vamos a traer la otra pierna vamos a subir y bajar aquí vamos 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 a empujar bien fuerte vamos empujen empujen sigan empujando como un poquito más poquitos más como como debe de quemar debe de quemar queremos desarrollar esas piernas como una amiga y nosotras juntas juntas vamos pocos más pocos más ya debe empezar a quemar apenas empezamos la rutina ok ahora estirense rapidito y vamos a seguir para el próximo ejercicio vamos a bajarnos aquí doblar esas rodillas espalda bien derechita manos aquí enfrente y vamos a tocar un lado aquí vamos a mantener esos glúteos y las piernas bien apretadas y mantengan ese abdomen hasta adentro como a tu y yo chicas tu y yo traten de bajar lo más que puedan para que sientan esos glúteos y las piernas quemar mucho 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 con poquitos más poquitos más poquitos más vamos a hacer 30 cada pierna aquí también hasta estamos aumentando glúteos aquí respirando profundo ya mero ya mero hasta que cambiamos esa pierna y la última camina la otra pierna de acuérdense estante detenido esta pierna se están contrayendo esos músculos más tiempo y eso es lo que va a ayudar a desarrollar más músculo espalda derechita y que esa rodilla trate de no pasar esos pies como un poquito más poquito más ya duele duele rico vamos a rezarles de esto que nos ayude como respire vamos a amar nuestro cuerpo amar el cuerpo como pocos más pocos más y luego un ejercicio más y repetimos todo como respiren respiren bajen más bajen más solo están tocando esta pierna derechita 3 2 1 para el próximo ejercicio vamos a bajar hasta acá abajo vamos a traer esa pierna para atrás y para enfrente que manteniendo todo ese peso enfrente y para atrás acuérdense no pasen esos pies la rodilla no debe de pasar como respiren profundo como respiren respiren vamos a hacer igual 30 repeticiones mantengan esos también abdominales fuertes nunca nunca dejemos de trabajar esos abdominales vamos a hacer 30 como empujen empujen y esto no cuenta ok tienen que bajar para enfrente y para atrás 3 ahorita debe de quemar mucho esas piernas ah vamos nos faltan 10 empujen empujen come on a little more 3 2 1 estírense y cambien esa pierna seguimos con la otra pierna para enfrente y para atrás come on come on tu puedes tu puedes vamos a darle fuerte aquí a esas 30 repeticiones come on come on mantengan ese abdomen fuerte come on esas piernas ahorita ya lo deben de sentir bien we can do this we can do this ya mero ya mero ya mero ya mero come on come on unos mas unos mas uno mas acabamos vamos a estirarnos aquí manténganse para aquí abajo y ahora derechita vamos a irnos al otro lado aquí estirándose tú lo hiciste amiguis, eres fuerte eres mi guerrera y para abajo y para el centro deténganse aquí y suban despacio despacio wow pues ya acabaron amiguis que bueno hicieron esta rutina espero que les gustó esta rutina si les gustó y si sintieron esas piernas quemar regalenme un like y suscríbanse porque tengo nuevos videos cada semana también les quiero acordar que se unen a este reto que les digo amo mi cuerpo anímense porque nosotros queremos ser más conscientes de queriéndonos amándonos y cuidando este lindo cuerpo que es la casa de este espíritu que hace todo por nosotros las quiero muchísimo las veo muy pronto en el próximo video chao 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 ¡Gracias!